Actúa, ciudad Pasos sigilosos Golpea con firmeza Expande tus sentidos Tu habilidad contra la mía Mantente firme Me esperan pruebas infinitas Mantente firme Actúa sin lugar Encuentra tu centro Tu habilidad contra la mía Mantente firme Me esperan pruebas infinitas Mantente actúa sin lugar Encuentra tu centro El miedo nubla tu mente Pasos sigilosos Ven, prueba tu convicción Expande tus sentidos Encuentra tu centro Sus corazones se aceleran Mantente firme No pierdas ni un momento Un defecto en tu técnica Mantente firme Expande tus sentidos Hoy será una prueba digna Mantente firme Mantente firme Mantente firme Mantente firme Cuatro 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 Esto es una racha de asesinatos Encuentra tu centro Se acabó Actúa sin mudar No pierdas ningún momento Que tu espíritu encuentre la paz ¡Explica! Golpea con firmeza Primera torreta destruida Mantente firme Hoy será una prueba digna Mantente Pasos sigilosos Tu habilidad contra la mía Expande tus sentidos ¡Me esperas! Tus corazones se aceleran La torreta inferior está bajo ataque Mantente firme Expande tus sentidos Racha de asesinarios Agilidad triple Imparable Mantente Oh, será una prueba Me esperan pruebas infinitas ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy será una prueba digna! ¡Mantente firme! ¡Expande tus sentidos! ¡Hoy será una prueba digna! ¡Hikar! ¡El miedo no es la que me interesa! ¡Hikar! ¡Me esperan pruebas infinitas! ¡Eso! ¡Tacala los faciletes! ¡Un defecto en tu técnica! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!